Tú eres un abusivo que las has despedido arbitrariamente. Maricucha. ¿Te arrepiento? No. ¡Ahí está el abusivo! ¡Cortámonos el pelo! Maricucha contraataca. Maricucha y las cocineras han subido un video a las redes. Gregorio Holanda ha eliminado Menús Maricucha sin fundamento. Y para reactivarlo necesitamos de todos ustedes, los fieles seguidores de Menús Maricucha. Y esta vez... Vamos, Maricucha. Es ahora o nunca. Está decidida a todos. Pero tú, yo le estoy entregando todo. Por lo nuestro. Le estoy dando todo. Yo te amo. No te pierdas Maricucha 2. Mañana, inmediatamente, después de Al Fondo y Sitio, en América.